Hoy vamos a ver una guía exclusiva del Titan Minos y si tú eres del equipo Minos, dale like al vídeo y déjame con qué armas lo estás usando y en qué liga. Te voy a explicar desde lo más básico hasta lo más complejo, si estás en ligas bajas y no tienes nada de armas nuevas, yo te recomiendo que vayas subiendo estas metralletas hasta nivel 10, 12 máximo a esos niveles para que vayas tratando de conseguir escopetas. Este Titan brilla es con el uso de escopetas porque de corta distancia es que le vas a sacar provecho, ¿sí? ¿Qué tipo de escopetas funcionan? Hay dos que funcionan en Liga Campeón todavía, que es la Bajara y la Sónica, que es esta, ¿sí? Ambas son excelentes opciones, inclusive si te lo preguntas puedes hacer combinaciones, una Bajara, dos Sónicas, dos Bajaras, una Sónica, porque funciona bastante bien. Si vas a utilizar esta Bajara, trata de utilizarlas por separado, ¿sí? Tienes que tener un poquito de habilidad en el dedo, la idea es disparar por separado. Ahora, los módulos. No vayas a subir ningún módulo que venga por defecto en los Titanes, pero te voy a recomendar cuatro módulos que son bastante útiles en este Titan Minos. El primero es el Anticontrol. El Anticontrol te va a poder defender o vas a poder tú evitar que tu Titan sea paralizado. Es muy buena opción porque a veces salen demasiados mapas de tamaño gigante, tipo Canyon, tipo Springfield, y este módulo te permite avanzar sin que te paralicen, ¿sí? Pero, hoy en día, en campeón, muy poca gente lo está usando. Yo, ejemplo, estoy usando más este, que es el Quantum Sensor. Sí, pero quizás en el día de campeón el sigilo todavía no esté tan fuerte. Otro módulo que es de daño, y escucha bien, el Caníbal Reactor. Este Titan tiene dos, eh, dos. Bienvenido por allí, amigazo, Mr. Félix, se hizo parte acá del canal. Tiene dos zócalos para aumentar el daño. Yo te puedo recomendar que utilices un Caníbal Reactor porque aumenta 40% el daño a los Titanes. Pero solo si lo vas a usar con escopetas y si lo vas a usar, como te voy a explicar. Ojo, porque esto es algo muy mío. Yo lo estoy usando ahorita con un Caníbal y uno de estos, ¿sí? Este aumenta el daño a los Titanes y también el daño a los Robots, aquí te dice, ¿sí? Daño a los Titanes 20 más 15, 35, y a los Robots 15. Entonces, ambas son excelentes opciones. Hay una opción que digamos que es la más nueva para que ya sepas cómo equiparlo en un futuro, que es este Titan Reparación Amplificada. Funciona excelente y te recomiendo que con solo uno ya el Titan va a funcionar bastante bien, ¿sí? Él se va a ir activando al recibir daño. Bueno, a medida que vayas recibiendo daño te va a dar ciertas bonificaciones, pero lo más importante es que el Titan se vuelve inmune a la atenuación de defensa. ¿Van a salir? Todavía no. Van a salir los famosos pilotos, pero no tengo ni la más mínima idea cuándo va a salir. Ok, primer consejo que te voy a dar. ¿Qué nave de soporte tienes que equipar con el Titan Minus? ¿Y por qué? Ok, como yo te dije, el Titan Minus es un Titan que brilla en corta distancia. Así que yo te recomiendo que uses cualquier nave de soporte que te dé durabilidad, reparación de durabilidad y te dé escudo a Aegis. Hoy en día hay demasiadas torretas buenas que puedes utilizar y yo te voy a explicar las que yo estoy usando y por qué. Ok, la primera que estoy usando de las torretas es la que se llama Anti-Yammin, ¿sí? Anti-Yammin que es de soporte y prácticamente lo que hace es que te quita el efecto de las armas que te ciegan, el efecto del Angler, ¿sí? ¿Por qué la estoy usando? Porque en Campeón hay demasiados Angler con Sónicas y pegan muy fuerte. Así que esa opción para mí es sumamente importante. Y también porque todavía hay Titanes que utilizan armas que te ciegan. Así que puedo tener ese sistema de protección y hacerle daño. La otra torreta que a mí me ha gustado y bastante, pero es muy nueva, es una que se llama Durability Extender, ¿sí? Mientras eso está allí, te la voy a mostrar rápido porque es muy nueva. Es esta que está acá, Durability Extender. Y la otra que te estaba hablando ahorita, por si no conoces, te la voy a mostrar aquí, es esta. No, esta. No sé por qué muestra una que no es. Anti-Yammin, ¿sí? Ok, ¿de qué va esta Durability Extender? Simplemente, a medida que las vas usando, va aumentando la durabilidad para los Titanes, un 10%. Y para los robots, un 15%. A medida que lo vas usando, vas a tener más vida, en pocas palabras. Esto le cae súper bien a este Titan. Dependiendo de la nave de soporte, vas a tener dos torretas o tres. Así que esas dos son las que te recomiendo para el Titan Minus. Si tienes otra, puedes colocarle escudos. Escudos a Aegis, le cae muy bien. O hay otra que es muy nueva también. Que aquí se la puse. Yo la uso de vez en cuando, pero la mayoría de las veces está bugueada. Y prácticamente lo que hace es que me da tres segundos de sigilo en el Titan. Ahora, tú dirás, ¿es importante? No. Realmente, en campeón, tres segundos sí marca la diferencia. Pero, todo el mundo está usando ahorita su Titan con anti-sigilo. Así que, esa torreta es buena. Pero yo, ahorita, no la estoy ocupando tanto. Ok, otro consejo que te doy. Y ya voy a sacar al Titan. ¿Cómo sacar al Titan? ¿En qué momento es bueno sacar al Titan Minus y por qué? Ok, si tú te fijas en esta batalla en particular. Ya voy por el minuto seis y medio. Y el mapa cumple con la principal característica. Pinceladas, ¿cuál es la característica? Es un mapa de corto tamaño. Donde yo voy a poder ocultar a mi Titan Minus de los enemigos. El Titan Minus es prácticamente un cazador. Tienes que ir por la presa y luego ocultarte. Entonces, cuando me salen mapas pequeños con esas características. Yo los saco en el minuto seis, minuto siete. Cuando son mapas como Canyon. Cuando son mapas como Springfield. Y trato de sacarlo como una de las últimas opciones. Porque todo el mundo tiene Titanes que campean. Siempre el enemigo tiene Titanes que campean. Y no vas a poder avanzar o presionar con ese Titan. Si lo ocupas con escopetas. Ojo que es mi estilo de juego. Otro consejo que te doy. Y acá lo estoy aplicando. Trata de ir por balizas. ¿Y por qué las balizas? Fíjate lo rápido que llena la nave de soporte cada vez que vas por balizas. Es una técnica que yo utilizo para tener el escudo a la mano. O aplicar el escudo y poder salvar a mi Titan Minus. Yo lo aplico demasiado. Y por eso es que termino con siete, ocho balizas por partida. Mínimo seis o cinco. Porque trato de ir por balizas. Y el otro consejo que te doy es. Enfócate en los Titanes y en los tanques enemigos. Si tienes escopetas. Fíjate como destrozo a ese Titan. Se quedó sin escudo. Siempre me consigo a ese jugador cuando juego de noche. Ok. Porque te digo que te concentres en los Titanes y en los tanques. Porque si tienes escopetas le vas a hacer muchísimo daño. Acuérdate que las armas de los Titanes tienen atenuación de defensa. Es decir, ignoran los puntos de defensa de los tanques. Y esos tanques significan mucho daño. Enfócate en esos más que todo. Y cuando mates a los tanques y a los Titanes. Es otra forma muy fácil de volver a llenar la nave de soporte. Estos son tips que yo siempre estoy aplicando. Fíjate acá en este momento. Yo no he gastado el escudo. Y aquí se me vuelve a llenar la nave. Y la aplico para que me dé anti-jamming. Y poder destruir a ese amigo. Si yo no fuese destruido gente. Me fuese cegado. Y fuese salido este Titan. El Titan de la muerte del ángel. Con sonicas. Y me fuese vaciado por completo. Ese es el último. El último consejo que te doy. Trata de revisar el mapa. ¿Qué está pasando a tu lado? ¿Qué pasa allá? Utiliza las estructuras de los edificios del mapa. Para protegerte. Porque este Titan es muy frágil. Muy pero muy frágil. Y si utilizas bien las estructuras. Vas a poder sacar el provecho al doble y al triple. Mira todo lo que yo he hecho en 3 minutos. Lo saqué como a minuto 6 y medio. Y he tenido muy muy buen desempeño con este Titan. Más o menos estos son los secretos. Que yo aplico personalmente con mi Titan. Para generar mucho daño. Muchas balizas. Y si termino perdiendo. Porque a veces juego bien y pierdo. Pues no quedar de último puesto. O en las últimas 3 posiciones de la clasificación. Porque pierdo demasiados puntos. Muchas copas. Y bajo de liga. Y a mí no me gusta bajar de liga. Ok. Mira cuántos años nos hicimos acá. Que estuvo bastante buena la batalla. Y mira el nivel de los aliados. Porque estos consejos no valen de nada. Si no miras el nivel de los aliados. Ok. Por cierto. Esta batalla fue antes de la actualización. Durante ese periodo. Cuando llegó la actualización. Y no se había acabado el evento todavía. El evento pasado. Ok. Fíjate que son gente. Son jugadores que tienen un hangar muy muy competitivo. Porque todavía hay personas que dicen. Pero Pizzerá. Tú tienes todo el MK3. Yo no tengo todo el MK3 ya. Pero obviamente que yo juego con esta clase de jugadores. Que están chetados. Más chetados. Hay gente que está más chetada que yo. Hoy en día. Hay gente que está más chetada que yo. Y es la realidad. Espero que te haya gustado esta mini guía. Para sacarle el 100% a tu Titan Minus. Se les quiere. Bye bye.